Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareca para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareca para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pecador habla con la luna, habla con la playa El pecador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pecador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chinichagua Caboteando el ventaval se estremecía Impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Tachonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua 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 Tachonándola de luz y de leyenda Por la noche a los remos le arrancaba un melódico rugir de hermosa cumbia. Doce sombras ahora viejas ya no reman, ya no cruje el madera, mené en el agua. Solo quedan los recuerdos en la arena donde yace dormitando la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua. Era la piragua, era la piragua, era la piragua. La piragua, la piragua, la piragua. La piragua, la piragua, la piragua, era la piragua. Era 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 la piragua. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua, era la piragua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, queremos despedirnos también de cada uno de los miembros del elenco. Bueno, decirles que están invitados a nuestro ballet y bueno, gracias. Invitarles al ballet para que participen con nosotros para bailar el folclore. Dinos, ¿cuáles son los puntos fundamentales para que un muchacho se pueda animar a participar de un ballet folclórico? Bueno, primeramente tiene que gustarle la danza y después ya lo demás sale de forma natural. O sea, lo va a ir disfrutando y lo va a bailar con toda emoción. Un mensaje, invítalos. Sí, a todos, ¿no? Tanto jóvenes, también niños pueden pasar a nuestro ballet a aprender tanto música nacional como también internacional. Eso, muchas gracias. Y aquí tenemos a... Jorge. ¿Cuánto tiempo estás en el ballet? Hace dos años. Y bueno, invítalos a los chicos para que puedan formar parte también. Bueno, les invito a todos que se aproximen al ballet y les estaremos recibiendo con los brazos abiertos, ¿no? Eso, muchas gracias. Y por favor, aquí tenemos a uno de los chicos igual. ¿Cuál es tu nombre? Por favor, invítalos a los chicos para que forman parte del ballet. Mi nombre es Freddy. Quisiera invitarles a todos que se unan al baile. El baile es algo hermoso que se disfruta de poco a poco. Es algo que te nace. No necesitas siempre bailar. Tienes que tener las ganas para disfrutar las danzas. Eso, qué buen mensaje por parte de sus compañeros. Profe, muchas, pero muchas gracias. ¿Dónde los pueden encontrar los papás? La página de Facebook, obviamente, para que todos se animen a participar. Ya, pueden encontrarnos en la página de Facebook, que es Ballet Folclórico Corazón del Sur, o a los números 681-40214. Nuestra dirección es en la Julia César Valdés, yendo hacia Radio San Gabriel, exactamente en San Pedro. De la placita es muy fácil de llegar a dos cuadras. Así que todos están invitados, los esperamos con los brazos abiertos. La familia Bafasur los espera para poder disfrutar de este hermoso arte. Muchas gracias. Qué lindo, muchas gracias, Profe. Y yo también les decía que estábamos con una linda sorpresa para los ballets. Y ustedes están iniciando, así que con mucha suerte les pido que, por favor, tienen ahí su ticket autorizado para que ustedes puedan ser partícipes de un mueble que se va a estar sorteando acá en nuestra empresa E&R Mobiliario. Así que, por favor, les voy a pedir que hagan la correspondiente partición para poder introducirla en nuestra cajita. Y también recordarles a cada uno de nuestros amigos que van a poder participar. Y algunos de los chicos decían, yo con mucha suerte. Entonces, esperemos que sea así. Para que el mueble se vaya a Bafasur. Para que el mueble se vaya a Bafasur. Exactamente. Sí, sé bien. Con mucha suerte. Ahí, un obsequio ya a vísperas de fin de año por parte de E&R Mobiliario. Con mucha suerte, con mucho cariño. Y muchas gracias, queridos muchachos, señoritas, jóvenes, por esta presentación y profesora. Con muchos ánimos. Y siga adelante difundiendo nuestro folclore. Y obviamente, dando a conocer danzas internacionales. Que es lo que se quiere fomentar en los jóvenes. Un mensaje, por favor, para todos. Muchas gracias a E&R Mobiliario por la invitación. Es algo muy bueno que están haciendo. Y estas actividades, pues, también se agradecen, ¿no? Así que, con mucha suerte. Espero que desearles también a ustedes todo lo mejor. Que este proyecto llegue muy lejos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Ballet Folclórico Corazón del Sur. Y en esta oportunidad nos despedimos de esta manera. No se pierdan nuestro próximo programa acá en E&R Cultural.